Dulce ángel de la guarda, ¿qué tenéis en estos momentos para los Tauros? ¿Qué tenéis para los Tauros en estos momentos? ¿Qué les puede aportar alguna clase de ayuda? Y vamos a ver con mis maravillosas cartas. Habrá un cambio para mejor. Tus ángeles de la guarda han escuchado tus oraciones y se han puesto de acuerdo para operar verdaderos y benéficos cambios en tu vida. Las cosas empiezan a avanzar y mejorar seriamente. Puede que tengas que tomar decisiones rápidamente. Ten confianza y déjate guiar, sobre todo por vuestra intuición a la hora de tomar decisiones. Estáis totalmente agotados o agotadas y es como que a cada paso que arrastraseis tu cuerpo. Tu salud te está dando sobre todo un toque de que algo no va bien. Presta mucha atención a lo que te está sucediendo. Es un aviso de que debes parar y centrarte en tu salud, tanto física como mental. Bueno, pues para algunos Tauros, la salud sobre todo os está avisando de que algo no va bien. Tenéis que estar muy pendientes. La diversidad es una riqueza. Sobre todo tenéis que tener en cuenta que vuestras ideas unidas a las de otras personas pueden dar lugar a ideas muy maravillosas. Empieza por ver los puntos en común que tienes con otras personas y luego trabajar juntos para encontrar un compromiso. Todo esto en la vida es cuestión de equilibrio, sobre todo para algunos Tauros. Y sobre todo tenéis que sacar partido de las diferencias de opiniones y de cosas porque unidas a las de otros pueden aportar maravillosas cosas. Sobre todo para todos los que, las personas que tenemos unos mismos pensamientos y unos mismos ideales. Gracias, Ángel de la Guarda, por este beso.